Llegó el momento de aprender con los cursos y diplomados sin costo de Confenalco, Antioquia. Si eres trabajador activo, beneficiario de un trabajador activo y mayor de 15 años, desempleado y has cotizado en una caja de compensación por lo menos un año durante los últimos tres años, tú y tus afiliados pueden inscribirse a cualquiera de nuestros cursos y diplomados sin costo. Cinco pasos para hacerlo. Primero, ingresa a www.confenalcoantioquia.com.co Segundo, ve a la sección Servicios para ti y haz clic en Agencia de Empleo. Tercero, selecciona la opción Formación para el Trabajo y después haz clic en Cursos y Diplomados. Cuarto, lee la descripción del programa. Quinto, si cumples todas las condiciones, diligencia tus datos y haz clic en Enviar. Es el momento de las ideas, el talento, las capacidades y el futuro.